Con el grito unísono donde piden su destitución, pobladores del municipio de Teopisca protestaron en el Congreso de Chiapas en contra de la presidenta sustituta, Josefa María Sánchez Pérez. Son cinco meses que lleva en el cargo y ya no la quieren. Un policía que llevaba 14 años de servicio protestó porque lo corrió para meter a su gente y ni a Guinaldo ni Finiquito le dieron. Es más, acusó que ahora solo 12 policías hay en el poblado y que la inseguridad está intensa. En el anterior éramos 150, 75 cada turno. Hoy en Teopisca hay como 6 por turno, en total serían como 12. ¿Se percibe la inseguridad? Sí. Fuera a echar una miradita en Teopisca, está el basurero, están robando ahí, pues no. Fueron cientos de personas que se congregaron afuera del Palacio Legislativo y que piden la destitución de la alcaldesa, toda vez que manifestaron que Teopisca está lleno de basura por la falta de servicios públicos. Teopisca está muy abandonado. Teopisca, donde quieran las esquinas, se encuentran los montones de basura, perros muertos, que donde pasa uno es una pestilencia que no se soporta. Y ahora sí que si no va a trabajar que desaloje la presidencia, que ocupe el lugar de otra persona que sí trabaje. Las representaciones vecinales del municipio han pedido que Josefa María Sánchez atienda las necesidades de sus habitantes, que las atienda, pero ella no ha querido recibirlas. No tiene la presidencia, no sabe trabajar la presidencia. ¿Qué vinieron a pedir ahora? Que lo destituyan, que salga, que renuncie. Queremos otro que sepa trabajar. Josefa María es la tercera mandataria que tiene Teopisca en este trienio. El 8 de junio de 2022, asesinaron a balazos al presidente constitucional, Rubén de Jesús Valdés Díaz. En su lugar, se conformó un consejo municipal y como presidente, quedó su hermano Luis Alberto Valdés Díaz. Luego de una serie de bloqueos, manifestaciones y un juicio ante el Tribunal Electoral, se disolvió el consejo y el lugar lo ocupó Josefa María como alcaldesa sustituta. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Menos a la Josefa. Ya no queremos más la Josefa. La Josefa. Ya no queremos más la patronsa que se haga comoино Zaragoza sustituta. Y Enos a la Josefa. Ya no queremos más la解.